¿A ver los palmeros? ¿Los palmeros? ¿Tenemos palmeros hoy o no vemos palmeros? Una sevillana que son un poco así como una academia de baile porque se llaman sevillanas para conquistar y van explicando lo que consiste la sevillana. Primero te cojo la batería voy a dar cárcel No, eso era otra película Aguento, Aguento Aguento es parte, Aguento mira la cara a cara que es la primera que es la primera mira más cara a cara que es la primera mira la cara a cara que es la primera que es la primera mira a야지 que ok aическая Esa gitana, esa gitana, esa gitana, se convinta bailando por Sevillana. Mira la cara a cara que la segunda, que la segunda, mira la cara a cara que la segunda, mira la cara a cara que la segunda, que la segunda, cogerá por el talle la cara a juntar, cogerá por el talle la cara a juntar. Esa gitana, esa gitana, esa gitana, se convinta bailando por Sevillana. Mira la cara a cara que la tercera, que la tercera y verán con que gracias te zapatea, Liberando que gracias a esa papea Esa gitana, esa gitana, esa gitana Se convinta bailando por Sevilla En Galájana no hace definitiva En la cuarta lo lanza el divinitivo En la cuarta lo lanza el divinitivo En el divinitivo que se asienta en su vuelo para el herido Que se asienta en su vuelo para el herido Esa gitana, esa gitana En la cuarta lo lanza el divinitivo